Hola a todos, bienvenidos a mi canal Buena Onda, mi nombre es Laure. Hoy vamos a hacer una relocation de van en Australia y les voy a contar todo. ¿Están listos? ¡Vamos! Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página de Inmova, esta acá, que se la voy a estar dejando en la descripción, y buscar según en la parte del mundo que estemos, aclaro en la parte del mundo, porque nosotros no las vamos a hacer en Australia, pero esto sirve también si están por Europa, en Estados Unidos, en América, la verdad que está en todo el mundo, y es una muy buena opción para viajar económico y para disfrutar de unas inivacaciones como las que vamos a disfrutar nosotros. Si hayamos conseguido la van de la ciudad a la ciudad que queremos ir, como por ejemplo nosotros que vamos a estar viajando en Australia desde Brisbane hacia Kent, unos 2.000 kilómetros, tenemos 4 días para llevar esta van, así que nada, estamos esperando para que nos entreguen una similar a esta. Bueno amigos, y al final nos dieron esta camper van de 6 personas, la estamos chequeando antes de salir, hay que chequearla toda, y miren lo que está. Les voy a mostrar primero, la parte de adentro donde se maneja. Una Fiat, muy buena, ya tiene 200.000 kilómetros. Tenemos esta palanquita de cambio, y ahora la vamos a probar, ponemos musiquita, y acá les mostramos un poco, allá los chicos están revisando todo, que nos están por entregar la camper van. Nos vamos a ir desde Brisbane, estamos en Brisbane, la vinimos a sacar, y la tenemos que llevar a Kent. Son 2.000 kilómetros aproximadamente, creo que vamos a parar en Jepon, hoy, pasado mañana en Early Beach. Acá baja Tefi. Mandale saludos a la gente, está revisando todo. Allá está Luna, también revisando. Tomás. Bueno, y miren acá adentro. Acá adentro tenemos, cocinita, un éxito total. Esto que de noche se hace cama, miren todas las, las cosas que tiene. Una locura. El baño, hay baño y todo. Acá está el laure, para la ducha, bastante limpia. Acá está Tomás bajando la escalera, para ir a dormir allá arriba. ¿Vas a manejar Tomás o te vas a dormir ahí arriba? Vamos a ir tomando mate. Vamos a ir tomando mate. Acá tenemos una heladerita, que bueno, ahora no podemos abrir porque Tomás bajó. Y acá tenemos la mesa para comer, con más compartimiento. La verdad que estamos un éxito. Y ahí arriba Tomás se va a acostar. Microondas, televisor y heladera. ¿Estamos ready para salir? No, necesito ir a entregar esto. Ah, bueno, toma. Todo ready. 10 de la mañana salimos hacia el primer destino, Rob Hanton. ¡Buen día, amigos! Hoy nos levantamos bien tempranito, madrugamos 6 de la mañana. Ya estamos en Rob Hanton. Viajamos todo el día, aproximadamente unas 7 horas y media. 8 horas fueron en total del viaje, 630 kilómetros. Descansamos en un camping por acá atrás, un camping free, acá en Rob Hanton. Quisimos ir a un camping que era pago, pero estaban todos ocupados y el check-in había que hacerlo antes de las 5 de la tarde. Asegúrense de eso. Llegamos a las 7 de la tarde. Tuvimos un inconveniente ahí con la van. No tiene electricidad ni agua. En teoría no está funcionando una de las baterías. Llamamos, hicimos el reclamo y nos dijeron que la podían ver hoy a las 8 y media de la mañana, pero nosotros necesitamos llegar a Early Beach. Así que, nada, vamos a ver si la pueden ver en Early Beach y si no seguimos así. En teoría en Early Beach, cuando estacionemos en el camping, vamos a poder enchufarla y ahí vamos a tener electricidad, agua y todo. Ahí ya reservamos en Early Beach. Así que, si necesitan un camping pago, traten de reservarlo y de llegar temprano a esa ciudad. Otra de las cosas a tener en cuenta cuando hay que manejar una van acá en Australia es que se puede manejar de 6 de la mañana a 7 de la tarde. Así que, madrugamos ahora tempranito ya acá son las 7 de la mañana y vamos a salir segundo destino hacia Early Beach. Y así nos despedíamos de Rockhampton y otra de las dudas muy frecuentes es con qué licencia de conducir se puede manejar la camper van. Y con la licencia de conducir que podés manejar esta camper van es con la licencia de conducir de tu país la que manejas tu auto, tu coche, tu carro, como lo llamen en tu país. Así que del país que sea presentás esa licencia y podés hacer esta relocalización. Seguimos con el road trip australiano salimos desde Rockhampton y nos vamos hacia Early Beach. Estamos viajando en viaje, está manejando Tefi miren aproximadamente son unos 600 kilómetros 700 aproximadamente se lo voy a decir ahora bien exacto se lo voy a poner acá en el videíto. Estamos de viaje salimos a las 7 y media de la mañana vamos a estar llegando dice el GPS 1.40 hicimos una paradita para cambiar de chofer porque estuvo manejando está manejando Tefi antes manejó Luna que la tenemos para allá atrás así que seguimos por este road trip desde Brisbane hacia Kent es más o menos el centro de Australia hasta bastante el norte son 2000 kilómetros. En Early Beach estuvimos en el camping Nomads en el cual estuvimos dos noches y por la camper van de 6 personas pagamos 150 dólares 75 dólares cada noche y aprovechamos uno de los días para hacer la excursión a la White Heaven una de las playas más lindas del mundo que tiene un costo de la White Heaven más la barrera de coral 320 dólares australianos por si están por ahí y la quieren hacer muy recomendable la Viper cuarto día de Road Trip estamos saliendo desde Early Beach 6 y media de la mañana tenemos que llegar antes de las 3 de la tarde a Cairns 640 kilómetros estamos en viaje aproximadamente unas 7 horas y media así que ya estamos en viaje a Cairns y llegamos con lo justo a Cairns tenemos que llegar entregar la van a las 3 de la tarde llegamos 3 menos 10 creo bien 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 justito a la hora de entregar la van hay que cumplir un par de requisitos tienen que estar los tanques vacíos tiene que estar el combustible lleno tiene que estar la camioneta limpia varias cosas que hay que hacer antes de entregar la van así que traten de llegar con un poco de tiempo lo que gastamos cuánto gastamos en este viaje desde Brisbane hacia Cairns tuvimos que cargar dos tanques de combustible cada tanque pagamos 200 dólares australianos así que gastamos 400 dólares en combustible otro de los gastos que tuvimos fue 125 dólares a la hora de solicitar la relocalización tuvimos que poner un depósito de 125 dólares de los cuales me van a devolver 71 dólares 50 corresponden a ¿cómo se llama? al fee de la página de Imuga que te cobra y los otros 70 te los devuelven y después te cobran un dólar por cada día de relocalización nosotros la banda tuvimos 4 días así que pagamos estos 4 dólares y otro de los gastos que tuvimos no gastos pero sí a la hora de retirar la camioneta van a tener que abonar un bond nosotros pagamos un bond de 1000 dólares esto va cambiando de acuerdo al vehículo que ustedes hagan la relocalización pero para que lo tengan en cuenta van a tener que pagar un bond siempre cuando lo están por hacer cuando están por solicitar la reserva a través de la página de Imuga le dice cuánto es el bond que van a tener que abonar así que esto fue todo el gasto que tuvimos obviamente hay que sumarle las dos noches de campings y la comida pero eso te va a pasar en cualquier lado y es un costo que lo vas a tener siempre creo que no entra dentro de la relocalización la verdad que fue una muy linda experiencia rápida salimos un lunes y regresamos un viernes te la dan pocos días porque a ellos le sirven que vos le hagas la relocalización pero te dan te queda uno o dos días como para disfrutar en el medio la otra parte es viajar disfrutar el camino y nada esta aventura a muy bajo costo para viajar ya sea por Australia o por cualquier parte del mundo espero como siempre que les sirva este video que comenten que me pongan un me gusta que se suscriban a mi canal que me sirve un montón y nos vemos en los próximos videos chau chau chau